Soy Juan Felipe Romero, tenemos más de 28 años de experiencia en el sector inmobiliario. Empezamos en Pereira y llevamos acá, radicados en el Quindío hace más de 10 años, toda nuestra experiencia a su servicio, sector inmobiliario, en ventas, en arrendamientos, avalúos, hipotecas, reparaciones locativas, atendemos su propiedad y no se la dejamos deteriorar. Cuente con nosotros, te esperamos, ven y visítame.